Muy buenas máquinas, en este vídeo estoy aquí para explicaros los beneficios que va a tener que practiquéis una actividad tipo boxeo a nivel cardiovascular, a nivel de liberación de endorfinas y que os encontráis bien. Este vídeo no va enfocado a todos aquellos que sean amantes del boxeo, sino más bien a todos aquellos que lo conozcan como disciplina y que sepan que pueden trabajar de una forma muy dinámica, muy amena y pasárselo bien. También es fundamental que aprendáis la técnica correcta, los golpes básicos, todo ello en la descripción del vídeo y al final del mismo habrá un enlace donde está todo explicado porque yo como buen practicante y que me gusta enseñar, he enseñado lo más básico para que todo el mundo pueda pegarle. Y en este vídeo lo que voy a explicar son las diferentes ventajas y beneficios que va a tener este tipo de actividad, por si no la practicáis para que os animéis. Por una parte vamos a mejorar un montón nuestra resistencia cardiovascular, puesto que hacer un deporte que engloba gran cantidad de músculos y movimientos, nuestra capacidad cardiovascular, nuestro corazón va a trabajar muchísimo. Ello va a incurrir además en la quema de grasa y en la pérdida de peso, así que es una actividad muy dinámica y divertida para perder peso y trabajo cardiovascular. Luego por otra parte es un deporte que va a mejorar muchísimo nuestra coordinación, ya que la variedad de golpes que existen, movimientos, tanto fintas, esquivas a los lados, hacia adelante, hacia atrás, el golpeo abajo, los ganchos, los crochet, los cambios de ritmo, todo ello va a repercutir en que mejoremos un montón nuestra coordinación. Vamos a coordinar mucho mejor nuestro cuerpo, vamos a sentirnos más ágiles. Por otra parte, el tema de flexibilidad, vamos a mejorar enormemente la amplitud articular a la hora de movernos. Vamos a sentirnos también mucho más ágiles. Vamos a sentirnos también más fuertes, puesto que ese impacto que vamos a tener con el saco va a hacer que nuestro hueso se vea más fortalecido debido al diferente impacto, porque va a provocar mayor absorción de calcio. Nuestra musculatura también se va a ver más tonificada y mucho más fuerte si a la vez lo acompañamos de ejercicios de musculación. Y luego pues un deporte muy 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 divertido, pues una práctica súper divertida, amena, dinámica y va a hacer que quememos, liberemos mucho estrés. Vamos a provocar, al ser una actividad la cual te vas dejando de llevar y cada vez es más intensa, ese ejercicio intensico practicado a alta intensidad, hace que liberemos muchísimas endorfinas, que nos encontremos muchísimo mejor, que eliminemos todo ese estrés. Y bueno, ya si le quieres poner cara de alguien con quien, yo que sé, te lleven mal o cualquier cosa, pues es un estímulo más a la hora de estar golpeándolo. Así que con ello, que conozcáis las diferentes ventajas que va a tener que podáis golpear un saco. También vais a mejorar vuestra autoestima, puesto que vais a sentiros autorrealizados de que sois capaces de combinar diferentes golpes. Y por qué no, decirlo también, que si os sentís más seguros de vosotros mismos manejando vuestros puños, pues posiblemente no es que vayas a ir peleándote por la calle con todo el mundo, porque tampoco es eso, pero que sí que te sientas más seguro de que por lo menos vas a saber defenderte o vas a saber combinar algunos golpes. Así que con esto, espero que el vídeo os haya gustado, que os suscribáis al canal, que le deis al like, que veáis los demás tutoriales sobre cómo golpear el saco y que si queréis un saco o queréis unos guantes de museo, que sepáis que en la descripción del vídeo os dejaré un enlace, porque justo estos son de la marca Ronin Wears y tienen de todo, diferentes precios, diferentes calidades a nivel profesional, a nivel amateur, colores, tallas, diseños, ellos mejor que nadie os van a saber asesorar, así que en la descripción del vídeo os lo dejo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, máquina! Gracias.